Muy buenas, soy Jorge Terreu, fundador y sobre todo nieto de Maximiliana y os voy a explicar cómo configurar el móvil Maximiliana nada más que lo recibes. Para eso aquí tengo un móvil Maximiliana con la caja todo listo. Entonces en primer lugar la voy a abrir y ya puedo coger aquí el móvil Maximiliana. Viene envuelto en un manual de instrucciones. Aquí está, donde aparece todo lo que voy a contar impreso. Entonces para configurarlo en primer lugar vamos a coger nuestro propio móvil personal y vamos a abrir WhatsApp el mensaje que os hemos enviado desde Maximiliana. Aquí tenemos el mensaje con todas las instrucciones y en la parte de arriba aparece el enlace y al tocarlo nos lleva a la tienda de aplicaciones para instalar la aplicación. Tocamos en instalar y esperamos a que se descargue. Una vez descargada la abrimos y esto es lo que vemos. Al tocar en comenzar ya podemos meter nuestro propio número de teléfono porque esta va a ser nuestra cuenta. Y aceptamos los términos de uso. Ahí nos va a llegar un código de confirmación que en algunos casos como este móvil se introduce automáticamente. Ahí está. Y ya podemos introducir tanto nuestra foto como nuestro nombre. Primero la foto, la recortamos y luego el nombre. En este caso, Jorge. Y guardamos. Y ya el móvil detecta automáticamente la invitación del móvil Maximiliana y podemos darle a empezar. E introducimos una foto de la persona mayor y su nombre porque estamos creando su cuenta. En este caso, Herminia. Y le damos a la flecha siguiente. Ahora vamos a escribir el número de emergencia que es el número que llama el móvil Maximiliana cuando se agita dos veces. Y tocamos en terminar. Con los ajustes que acabamos de realizar el móvil Maximiliana ya tendría la configuración mínima para funcionar y estaría operativo. En la pantalla del móvil Maximiliana ya aparece todo blanco con el nombre de la persona mayor que habéis elegido. Si esto no es así puede ser por diferentes motivos que indica el propio móvil Maximiliana. Si utilizáis vuestra propia SIM puede ser porque no hayáis introducido la SIM o no le hayáis quitado el código PIN. Y si utilizáis una SIM de Maximiliana y habéis solicitado portabilidad puede ser porque la portabilidad todavía está en trámite. A continuación voy a explicar cómo realizar el resto de la configuración para añadir los contactos fáciles y el resto de ajustes al móvil Maximiliana. Al abrir la aplicación de control de Maximiliana esto es lo que vemos. La ubicación en el mapa de la persona mayor. Y también podemos ver la batería que le queda y si está o no cargando el móvil Maximiliana. En la parte de abajo tenemos la opción para hacer llamadas, videollamadas y mensajes. Y para los ajustes podemos acceder arriba a la derecha. Ahí en ajustes de Herminia en este caso tenemos todas las opciones. En el primer caso en configuración de llamadas podemos configurar el bloqueo de números desconocidos, la respuesta automática si son los contactos con todos o con nadie, el altavoz en las llamadas y el tiempo que tarda en contestarse automáticamente. En segundo lugar en contactos fáciles podemos añadir contactos a móvil Maximiliana. En este caso vamos a añadir al contacto Fernando por ejemplo elegimos la foto escribimos el nombre y ya directamente al darle a guardar aparecerá el móvil Maximiliana. Vamos a añadir otro contacto en este caso Lucía igualmente elegimos la foto escribimos el nombre y por último el número de teléfono y de igual forma le damos a guardar y ahí el móvil Maximiliana tendría dos contactos. Tenemos la opción de cambiar el orden manteniendo pulsado y arrastrando. En tercer lugar aparece la llamada de emergencia donde podemos cambiar el número al que llama el móvil Maximiliana cuando se agita dos veces. Aplicaciones extra nos permite añadir diferentes aplicaciones al móvil Maximiliana que aparecen justo encima de los contactos y que solamente recomendamos para los usuarios avanzados. En último lugar usuarios con acceso nos permite invitar a otras personas de la familia a entrar en la aplicación de control de Maximiliana. Ahí directamente podemos compartir ese enlace por WhatsApp de la forma más sencilla y simplemente tocando ese enlace ya pueden tener acceso al móvil Maximiliana. Bueno pues con todo esto ya estaría listo el móvil Maximiliana y ya lo tenéis configurado para poder utilizarlo y para controlarlo desde vuestro propio móvil. Así que nada disfrutadlo con vuestros mayores que es para lo que nosotros lo hacemos con todo el cariño que le ponemos. Cualquier duda no hay ningún problema siempre nos podéis contactar tanto por WhatsApp como al número de teléfono directamente por llamada es el 644-667-947 y ahí os atenderemos encantadísimos. Pasad buen día. ¡Suscríbete!